¡Hola! ¿Cómo están? Soy Marianela. En Instagram me encuentran como laanelapops. Hoy les hablo desde mi canal de YouTube, el Blog de la Nela. Acabo de terminar este chario. Todavía está sin bloquear, así que se ve un poquito cucurucho. Bueno, y previo a bloquear, o después también pueden hacerlo, queda la tarea ingrata de esconder las hebras, de esconder los cabos sueltos. Te quiero contar en este tutorial cómo lo hago yo para esconder las hebras. Bueno, lo primero es decir que cuando me toca hacer un cambio de color, trato siempre de hacerlo en la orilla, ya, no en el centro del tejido. Si te fijan, creo que no hay ningún cabo en el centro de este tejido. A ver, súper, no me traicioné. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno lleva, no sé, aquí 200 puntos tejido y se te acaba la lana acá, o sea, ahí yo tampoco desarmaría. Ahí uniría, haría el cambio de lana en la mitad. Pero, si puedo optar, lo hago en la orilla. Y lo que a continuación hago es tomar una aguja de coser, y si se fijan, yo no dejé hebras cortas, dejé hebras de una cuarta, más o menos, porque lo que quiero es poder manipular la aguja. Entonces, que tenga al menos dos, más de dos, casi tres veces el largo de la aguja. Voy a enhebrar la aguja con este cabo para mostrarles cómo lo voy a hacer. Este tejido tiene un revés, podría no tenerlo. Y lo que voy a tratar de hacer con la aguja es simular el punto. Entonces, voy a ir metiendo y sacando la aguja en la orientación del punto. Obviamente, si es café, lo haré en el sector café. Si es mostaza, lo haré en el sector mostaza. A ver si la cámara nos acompaña. Fíjense, más o menos, cómo los puntos van más o menos así. Haciendo una suerte de espiral. Es eso lo que yo quiero poder replicar. Entonces, mira. ¿Qué te parece si hacemos... Voy a seguir por la orilla. Nunca lo hago ahí. Es solo para fines pedagógicos, para que ustedes lo puedan visualizar mejor con el cambio de color. Fíjate que ahí hay un pequeño lupo. Ese es el que yo quiero rehacer con la aguja. Entonces, lo que voy a hacer ahora es entrar por ese loop. ¿Te fijas? Y luego... Uy, ¿cómo te vas a fijar si se me descuadró? Voy de nuevo. Ahí. Y en la base también me meto. Y por ahí pasé mi aguja. Ya, sin tirar mucho para fruncir, para no fruncir. Ahora, mira. Ahí hay una línea. En esa me voy a meter... Pues justo acá hay como una disminución, o sea, un aumento. Entonces, por eso no se ve tan claro. Mejor me voy a meter por aquí. Y voy a hacer lo mismo. Voy a seguir la dirección de este segundo loop, de este segundo punto. ¿Se fijan? Trato de inmediato de salir con la aguja donde quiero en el punto siguiente. Porque ahora me voy a ir a este loop, luego a este y a este. Y así sucesivamente hasta perder la hebra. Voy. Y entro por acá al ladito. Yo, como les digo, esto no lo hago en esta parte del tejido. Lo hago completamente en el sector beige. Pero aquí me voy a meter al tiro para salir acá al lado. ¿Se fijan? Entonces, lo que estoy haciendo es volviendo a pasar la hebra. Siguiendo la dirección de la misma. No voy a poder hacerlo por tanto centímetros. Pero me aseguro si al menos lo hago por cuatro o cinco puntitos. Yo creo que podría dar uno más. Ups. Se me salió la hebra. Bueno. Voy a dejarlo hasta aquí. Y luego voy a cortar. Esto obviamente yo creo que me hubiera dado para un loop o dos más. Pero bueno. Ahí ya se visualiza como la hebra queda totalmente perdida. Esto es lana. Entonces, después de bloquearlo, lo más probable es que se terminen de juntar estas hebras. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Cómo podemos ir por el otro lado? Se fijan que no se nota nada. Y así vamos a ir escondiendo. Yo sé que puede parecer una labor tediosa. Una labor lenta. Pero sí. Yo me di el trabajo de tejer a mano. De comprar una lana. De ir a escoger colores. Las terminaciones desde mi punto de vista son tan importantes como el tejido. ¿Ya? Espero ahora seguir escondiendo estas hebras. Quiero grabar también el proceso del bloqueo de este chat. Y después estaré subiendo fotitos en mi Instagram. ¿Ya? Las espero entonces. Soy Marianela. Muchas gracias por estar. Por suscribirse a mi canal. Por comentar. Por darme amor. Y nos vemos en un próximo tutorial. Bye. ¡Gracias!